La nena del gin tiene una cosa que tiene lo cual La nena del gin tiene una cosa que tiene lo cual El gin le queda bonito, el gin le queda bonito El gin le queda bonito, el gin le queda bonito A las mujeres le quedan bien todo lo que se pone Y sobre todo le quedan bien los pantalones Los pantalones, los pantalones, los pantalones Si tú la miras como la hijena me pone alojado Si tú la miras como la hijena me pone alojado A esa morena los pantalones le quedan apretado A esa morena los pantalones le quedan apretado Apretadito, 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 apretadito Apretadito, 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 apretadito ¡Eso! ¡Eso! La mujer lo baila bien, la mujer lo baila bien ¡Vamos! Bueno, bueno, eso es lo que se llama Jotron, que la base llena. ¡Ja, ja, ja! ¡Oiga, pero qué rico! ¡Vaya, vaya! En el barrio ya juntan los vecinos, en el barrio ya juntan los vecinos. ¿Y cómo dicen? ¡Mujero! 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 En el barrio que yo vivo morí un viejito de mocido. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, en mi barrio morí un señor de corazón! ¡Joy por la causa! ¡Mujero! 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 ¡Vamos! Y la vuelta, la vuelta Ok, la palpita arriba, la palpita arriba, 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 arriba Óyeme, y póngame el paso ¡Oiga, qué rico! ¡Gol! 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 ¡Gol!